Bueno, exitoso, nosotros no nos resta más que agradecer al pueblo de San Francisco de Macorís, a las distintas instituciones que se han expresado a favor de esta demanda y a favor de este movimiento que tiene como elemento fundamental la puesta en ejecución de un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís para que se inicien los asfaltados de algunos barrios que han estado esperando esa promesa, para que las autoridades ejerzan campaña en contra de los ruidos, que se tomen medidas en contra del vertiginoso alto costo de la vida que mantiene a la gente que en medio de una falta de circulante, de un congelamiento de los salarios, también entonces sigue como una mula en una barranca, siguen aumentando los artículos de primera necesidad en República Dominicana. Entonces, frente a todas esas situaciones y frente a la promesa reiterada de un asentamiento agrario que ha sido manoseado por los propios labios del presidente de la República y hasta ahora no hay nada en concreto. Por eso nosotros llamamos a un movimiento 24 horas, fundamentalmente en apoyo a los campesinos, es un movimiento barrial-campesino, es una coordinación barrial-campesina que hemos concibido este llamado. También nos anunciaron que se dieron buenas movilizaciones anoche en la ciudad de Pimentel también, en solidaridad con nosotros, de manera que hasta el momento y a estas horas del día no queda más que decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que es gracia por el espaldo que le ha brindado la clase campesina. ¿En cuáles lugares están los paros actualmente? Están Hermanas Mirabal, Los Chiripos, Villaverde, San Martín, La Javiera, Poro Nuevo. Prácticamente está el castro urbano de San Francisco de Macorís inmerso en este importante llamado. ¿Y los demás municipios? No, no se extiende a los municipios. ¿En el momento Pimentel? Solamente Pimentel nos está ayudando en estos esfuerzos. ¿Y las autoridades? ¿Han habido varios contactos con autoridades, pero sin nada en concreto. Nosotros le decíamos ayer que ya faltando horas para el inicio de un movimiento, hacer eligencia como que es caer en el vacío. Y lo que hay ahora es que se abrió una mesa con el asistente del director nacional del IAD, con el director regional también del IAD y con el representante local del IAD, con varias cooperativas, pero una mesa de trabajo donde no ha habido todavía una acción concreta. También nos anunciaron ayer que posiblemente el miércoles arribe a San Francisco de Macorís y el director nacional del IAD. Ojalá venga con una buena comitiva y con resoluciones para que no esperen lo que podría ser entonces la puesta en marcha de otro movimiento, porque nosotros no vamos a parar en este esfuerzo para que una demanda tan sentida, tan urgente en este momento, porque hemos repetido varias veces que los campesinos en la zona de San Francisco de Macorís se están comiendo un cable. ¿A qué no te llaman el paro? El paro termina mañana a las 6 de la mañana. Ramón Rodríguez. ¿Y por qué condición ustedes lo pueden extender? Dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos. Se hace una lectura. Hoy tenemos una asamblea a las 4.30 de la tarde en el Club Hermanas Mirabal, donde van a estar todos los grupos convocantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!